A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguerijillos y esclaverejillos de la TAN y del canal, ¿por dónde empezamos? Logana peruana. A simple vista tú dirás, ah, que es una chica, pero están diciendo que es un chico. Y lo han funado, o la han funado, no estoy seguro si es hombre o mujer, por haber estado criticada a los loliconeros y le han sacado cositas de su pasado. Pues, como que también va por lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué es un lolicón? Pues aquí nos dice, debido a su asociación con la cultura otaku, fanáticos del manga y el anime, el término se usa más a menudo en la actualidad para describir los deseos, personajes femeninos, jóvenes o de aspecto joven. Loli, que generalmente se entiende que existen y se satisfacen en la ficción, y para el público en general todavía tiene una connotación de pedo. ¿Sí? Aquí nos dice, el término describe a una persona con preferencia sexual por chicas jóvenes que no suelen ser mayores de edad o mujeres adultas con aspecto infantil. Y bueno, podríamos leer todo esto, pero no es el caso. Aquí nos dice, el 24 de octubre, los que consumen lolicón son unos enfermitos que se excusan con que son dibujitos para camuflar su pedo. Amigo, no es normal que teniendo personajes mayores de edad con cuerpos atractivos y desarrollados solo te atraiga la que parece de 6 años. No se llega a ver el tuido aquí, ni lo voy a abrir. Luego ponen esto en el culo que se trae y que está exhibiendo en ese traje en el que ni ropa interior lleva la guarrísima. O sea, ya le están poniendo aquí capturas, ¿no? Entonces, bajo tu misma lógica, tú no serías pedofi. Logan na pedofi. Son dibujos, no jodan. Enfóquense mejor en ayudar a la gente afectada que si existe en lugar de joder con personajes ficticios. Y ella contesta, o él contesta. Hermano, en lugar de buscar tweets míos haciendo bromas, ¿por qué no intentas argumentar sobre el contenido lolicón? Haz cierto, porque no puedes, porque sabes que esa mierda no se puede defender y por eso debes recurrir a desviar la conversación. No jodan. Aquí, métete a saber qué decía. Sigamos tu lógica de que ludiar personajes loli es pedo real. Apliquemos lo mismo. Es un chiste sexual a una menor de 14 años. Los chistes sexuales hacia menores son pedo. Solo aplican el es ficción cuando les conviene putísima hipocresía. Pero si Teru no existe, huevo. Nada más por esto. En el culo que se trae y que está exhibiendo en ese traje en el que ni ropa interior lleva la guarrísima. Chiste o no, esto es lidiar, no me jodas. Aquí te voy a decir esto una sola vez y espero que lo entiendas porque de no ser así me preocupas. Entiendo que son dibujitos, no son reales, no los puedes tocar. Pero ¿por qué específicamente entre millones de personajes ficticios que hay es justo la niña la que te atrae? Neta, ya me tienen harto estas mierdas tratando de defender loliconeros cuando sí. Es lo mismo que un pedo. La pedo es la atracción sexual a un menor. No se refiere a un crimen. Los loliconeros tienen una atracción sexual a personajes que mueven como menores. Buen momento para escenar esta imagen. Ya. ¿Las fuentes? ¿Dónde están las fuentes? En fin. Le dicen que la pedo es la atracción hacia menores, lo cual es totalmente cierto. Dice que eso es desinformar. Nada, amigo. El Marx es un enfermo de mierda y me dice hipócrita por hacer una broma cuando él abiertamente dice desinformación al significado de pedo. Bueno, bastante gente se enojó con lo que dije sobre el lolicon. Decidí silenciar los tweets para ya no recibir notificaciones porque estoy leyendo unas cosas que, Dios mío, qué asco da esta red social. En fin. Ya. Entonces. Esta persona le ha dedicado un hilo. Se ha mostrado aparte su pasado, ¿no? No vamos a leerlo porque si no acabamos mañana. O sea, lo que he entendido, porque la verdad no lo he chequeado, es que le gustaban estos dibujitos y que supuestamente estos son sus mensajes. ¿Qué mujer, por Dios, sonríe en cada jodido segundo que aparece? Te amo, Zik-chan. ¿Será esto, no? ¿Que también son chiquitos? Ay, pero qué buenas tijeras. Ese sí es un buffet internacional. Como las feministas cuando creen que sin nombres podrán salir adelante hasta que se den cuenta de las muy estúpidas de que si nosotros no se pueden reproducir, ja, pinches locas, vayan a la... Han estado criticando este hilo porque como no se ven los nombres, soy mujer, así que supongo que eso sería hétero. Estoy cansado de no ser lo suficientemente hombre como para cambiar y mejorar. Entiendo que aquí quiere resaltar sus contradicciones, ¿no? Que si es hombre o mujer. Entramos en esta parte. Logan en proyección. Logan en muchas partes dio a entender que sufrió bullying ya sea por su actitud o por su físico. Le decían cabeza de huevo y que cuando salió gato con botas lo golpearon. Así que es normal, rechazados que no han hecho las paces con su pasado. Terminen haciendo lo mismo que critican y nos espera aún más de esta historia. Agárrense porque la hipocresía es su talento favorito. Y al parecer esta persona ha estado criticando a Dallas. Graffiti false si lo hubiera escrito Dallas. Esto. Y al parecer esto es de ella o él. Quiero ser más que tu hermana. No me importa dejar todo lo que me hace feliz por alguien que me hace incluso más feliz. Bueno, sí es más largo ya. Y como el propósito del video no es ver el hilo. Eres una adulta Logan. Hacerle bromas sexuales a menores de edad es considerado acoso sexual a menores. Pero si Tero no existe. Felicidades, usaste un argumento de los liconeros para defenderte. Tero es machista y homofóbica. Sí, también racista, transfóbica y hasta xenófoba. Por algo es el personaje favorito de todo el que lee la obra. Luego también este tío sacó este hilo. Y bueno, digamos que se apoya en el hilo de este, ¿no? Que es Pambi, por cierto. Ya lo deben haber visto aumentando. Entonces, volvemos acá. Y pone esto. He tomado la decisión de finalmente resolver mis problemas en la vida real. No volveré a molestar a nadie. Esta es la última vez que hablo en esta cuenta. Nada excusa lo que hice. Al menos quiero decir la verdad esta vez. A todos lamento lo que sucedió. Adiós y gracias. Yo no voy a leer esta mierda, ¿eh? De verdad. Se los dejo, le dan pausa y lo ven. ¿Sí? No va a leer esta hueva. Esta huevo. Si al menos supiera que lo van a ver. Y aquí ya pasan a burlarse de él, ¿no? Los Pambis. Cuando acusas a Dalas de shippear personajes, terminan destapando que tú sí que lo hacías cuando tenías 17 años. Como siempre los haters proyectándose. Ah, tenía 17 años. ¿Cuántos años tenía Dalasinho Pambisinho? Cuando dijo en uno de sus tantos videoíos que le gustaba Mabels, ¿eh? La de Gravity Falls. Que la acabamos de ver, ¿cierto? Creo que tenía sus 20 y pico ya, ¿no? Y Mabels creo que tenía 12, 13. Que en sí lo que le detenía era porque, pues, fuese menor, ¿no? Ay, Alancito, pero ¿qué otra cosa le puede detener? Es que se supone que, en teoría, ni siquiera te tendría que atraer. Y a él sí que le atraía. Le gustaba la chica. ¿Se acuerdan del tema de la chica menor de edad? Que ella dijo, a Dalas también le gusta este personaje. Y que el self-shipping no está mal. Y que le hicieron ese dibujito que él puso en su Instagram de Mabels como mayor. Él no lo hizo, ¿eh? Se lo hicieron y él lo puso en su Instagram, ya. Pero, no sé, a mí me parece raro, de por sí, que te atraiga una menor. Alancito, pero esa persona no existe. Claro, lo que lo detendría sería su inexistencia y que es menor, ¿cierto? Claro, es porque es menor. ¿Qué otra cosa quieres? No sé, es que a mí me parece raro, de por sí, que ella te atraiga una menor. No te tendría ni siquiera que atraer. ¿Me entienden, no? O sea, en la vida real lo que te detiene es la ley. Pero si no hubiese ley, ¿cómo sería la cosa? Con mucha gente. Y no estamos hablando de chicas que están rozando los 18 años. Sino ya personajes que se nota leguas que son pequeños. Pues no. Entonces, a mí me parece raro. Lo que recordaba que decía Dalas es que le gustaba bastante. Que lo que le detenía era porque uno que no existe y otro porque es menor, ¿no? Si no, que sí sería como su novio. ¿Miento o no miento? Algo así era. Pues curioso, cuanto menos, ¿eh? Oh, vaya, un menor haciendo cosas de menor. ¿Quién lo diría? ¿Qué osadía la suya, por Dios? Ven, así que dejen en paz al pobre adulto que hace lo mismo. Que ni siquiera tenía mayoría de edad, no tenía 17. Aunque igual, ¿eh? Les digo, estos gustos tan dantescos. Cosas de menor ni hermano en Cristo. Creo que con 17 ya tienes la suficiente mentalidad para saber que eso está mal. Ya, por eso con 26 es peor todavía. En realidad no es peor porque el de 26 estaba en una self-ship con un personaje mayor de edad que le recordaba a su ex y el de 17 está shippeando incesto. Pero pues cada quien encubre la porquería que le da la gana. ¿Incesto? Buah, que no conozco a los personajes. Acabo de cumplir 17. ¿Puedo fantasear con una relación con una niña de 6 años y shippearla con su hermano de 11? Ese es muy enfermo, ¿eh? Claro, que eso lo haga una chica de 17 está mal, pero que lo haga uno de 26 está bien, ¿no? ¿Cuándo lo hizo Dallas? Muéstrame y sus videos donde reacciona el trabajo de otros es pura crítica y al final lo termina condenando. ¿Qué? Ah, tenía 26. No, tenía más de 20. Tengo 18 años recién cumplidos. ¿Dices que hace unos meses tenía el derecho de fantasear con menores de 8 años para abajo? Mabels tenía 12, ¿cierto? Bajo mi perspectiva moral hasta los 12 y con cinturón de castidad hasta los 26. Ahora, como la moral es la cosa más flexible y subjetiva, pues no queda de otra más que someterse a la ley. Así que técnicamente estarías tú en derecho, aunque quizá un juez dicte lo contrario. ¿Qué mierda acabas de escribir? Pues sí, porque el margen de edad es menor para tal caso hipotético. Es mejor el margen de 8 a 12 que de 8 a 17. Pero para un pambi, aparte de eso, iría el cinturón hasta los 26 por si acaso. Ambos son una mierda, loco. Tanto como el chamaco de 17 como Dalas con 26 son unos enfermos de mierda. Y no hay justificación para ninguno de los dos. La guaguita de 17 años. No compara la 17 con alguien de 18. El tipo tenía como 26 en ese tiempo. 17 años tenía la criaturita. No deja de ser menor. ¿Yo soy menor y me ves haciendo lo mismo? No, y bien por ti. ¿Quieres un premio? ¿Te das cuenta que comparas a alguien menor de edad con un adulto de 30 años? No sabes ni cómo defender a Dalas ahora. O en cuando va tu momazo papulince. O en una cosa no quita la otra. ¿Cierto? Hoy es lunes y como siempre papean a Shim sin filo. Mañana martes otra vez. Nadie ha acusado a Dalas de shippear personajes. Bobolón. Dalas se auto-shippeaba con Mabel, una niña. Y el chiste del citado es por las veces que Dalas apoyó el incesto. Claro, eso hace que lo de Dalas no sea importante. Literalmente Dalas dijo que se quería tirar a Mabel de Gravity Balls. Flaco, déjate de hinchar las pelotas. Ah, y ni qué decir del contenido en el que él... Bueno, sí que es verdad que no muestra las imágenes ni capturas. Pero él está viendo todo el no por no. Todo el no por y él lo va narrando de forma muy... Como que muy descriptiva. Muy gráfica. Si tienes razón, dejen al sujeto de casi 30 años fantasear con andar con personajes ficticios que son canónicamente menores. Ja, ja, ja. Memeo. Bueno, ya. Están papeando al pan viejo. Gwen pone esto, lo que acabamos de ver. Espérate, espérate. Aquí viene otro. Dejen de papear tanto a Dalas. Me cuesta darle like a todos. ¿Sabías que el youtuber Dalas fue ganador de un concurso de cocina cuando era niño? Para más información, busca procedimiento abreviado. Dalas en Google. Esto lo puso Ricky Edding, ¿no? Ja, ja, ja. Sigue enfundando al hombre que es simple por dos consecutivos. Me siento sucio, güey. Hater de Dalas siendo un putísimo enfermo, nada nuevo. Como dijo Dalas, miéntela a tu familia, a mi grijillos, a quien tú quieras. Pero el único que no vas a engañar es a ti. El men no está bien y tiene huevazos de tirar hate. Otro hater de Dalas que resulta ser mierda. Lo habrá leído. Dale amor a... Esta es la cuenta que le dedicó al hilo, ¿ya? Que fue el que lo destruyó. ¿Quién es ese basado? Antes lo tenías de Mutual, pero perdió la cuenta. Es mi mejor amigo, dirijillo gay. Lo mandé a la basura. Gatito merecido. ¿Qué forma de categorización más sospechosa? Bueno, ya. Aquí están viéndose. Me encantan los finales felices. El Riamo, ¿eh? ¿Al Chile qué tiene que ver? La, 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 Perón. Pues no lo sé. Acusar a otros de pedo haciéndolo tú detrás. Ja, ja, ja. ¿Pedo? Me perdí de algo. Ya me da miedo que todos y cada uno sean así. Incluso los más relevantes. De hecho, ya pasó eso con Ego. ¿No hay un resumen por ahí? Ey, ¿ya te descansaron del grupo de Dalas? Espérate. Lo de Ego. A ver. Nada, no siempre. Varios de mis amigriquillos y conocidos son haters de Dalas, pero no tienen actitudes pedo. Pero eso sí, algunas veces he tenido que estar detrás de ellos para que dejen de creerse desinformación. A veces obvia sobre Dalas. Las discusiones sobre Dalas me incomodan. En fin, no voy a leer todo. Y luego están poniendo esto. Ya lo dotsearon. O a ver si no es un dots fake. Claramente hay más info, o sea, no es solo, pero pues obviamente no lo voy a poner. Esta parte sí no lo voy a mostrar. Ven, parece de 30 y algo con esa cara. Oficialmente es el dotseo más estúpido que vi en Twitter por ahora. O sea, en conclusión, esta persona anduvo criticando a los loliconeros y él también hacía lolicon, o como se diga. Y luego los pambis salen a celebrar de que lo están funando, de que sale a pedir disculpas y toda la cosa, haciendo la comparativa de Dalas con Gravity Falls, con la chica Mabel, a este usuario o usuaria de todo saber. Pero ya les digo yo, una cosa no quita la otra. Y si me están diciendo que tenía 17 y a las 30. Así que es verdad que lo de esta persona, al parecer, se ha visto como más grotesco, ¿no? Más grotesco, más detallado. Pero en fin, de por sí a mí ya me parece raro esos gustos. Gustos que Dalas no negaba, ¿eh? Y lo que le detenía era la edad y la inexistencia de esa persona, ¿no? Claro, por supuesto. Pero ya de por sí, que te guste, que te atraiga, pues no sé. Lo dejamos aquí.